Tengo buenas noticias para ti. Aún en medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Él te prospera y te hace fructificar. En la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 37, 39 y adelante, se habla de un hombre llamado José, que sufrió, fue envidiado, celado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Sin embargo, Dios lo bendijo. Dios lo prosperó. En medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la soledad, Dios le acompañó. Pon tu fe en Dios. Pon tu confianza en Dios. Agarra las promesas de Dios de que Él es tu pastor. Nada te faltará. Que Él está contigo dondequiera que vayas. Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios está contigo en medio de la aflicción y te hace fructificar. Dios te bendiga.